Escucha, picaplaitos. Quiero 100 hombres en la calle las 24 horas del día. Si el turco asoma el pelo, nos lo cargamos. Porque siempre me he preguntado, sin formularlo quizá, qué importaba lo que me pusiera. Yo estaba destrozado aquel día. Íbamos al entierro de nuestro hijo. Y tú pensabas qué zapatos debía llevar. Supongo que pensarás que es una tontería, pero no he tenido más remedio que... Hay actores, por ejemplo, a Lendelon, que lo llevo doblando desde que éramos jóvenes los dos. Desde que él era un galáncito joven y yo era un joven de su edad. Paul Newman es otro actor con el que me he identificado mucho y también le he doblado mucho. Títulos muy representativos como El color del dinero. Fue una película muy famosa para él. Donald Sacerán es otro de los actores que dobló.